¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Santia Broads. Hoy vamos a tener algo diferente en este canal, pues a pesar de que últimamente he estado sacando muchas entrevistas con atletas internacionales aquí en los Estados Unidos que están ahorita jugando para universidades, pues entonces, bueno, he decidido que voy a ir a un partido de fútbol profesional de la liga United Soccer League, la cual es la USL. Entonces, nada, voy a ir a un partido del San Luis FC, que es el partido de la ciudad en la que yo vivo, contra los Colorado Spring Hatchbacks. Entonces, va a ser el primer partido de la temporada en casa. Ya han jugado dos partidos, uno lo perdieron y el otro lo empataron, los de San Luis FC. Y pues bueno, nada, ahorita voy en el camino al partido y bueno, nada, ya voy a cortar aquí el video porque voy a manejar. Bueno, pues vamos a esperar que no cancelen el partido porque como pueden ver está lloviendo muchísimo. Vamos a esperar que no lo cancelen porque la verdad he estado esperando esta temporada de fútbol hace mucho tiempo. Bueno, ya da mi ticket en la mano. Aquí la mayoría de tickets se compran online. Entonces, bueno, nada, pues lo compré online y fui a reclamarlo. Bueno, nada, ya estamos adentro y pues bueno, esta típica entrada de Estados Unidos en el estadio, donde la gente se reúne a tomar y bueno, hacer el pre, aquí hay unas comiditas y todo. Y bueno, aquí les voy a enseñar un poquito más de cómo se vive el ambiente aquí adentro. Aquí es un estadio más o menos de categoría pequeña, pero bueno, digamos que aquí el ambiente del fútbol se está apenas creando en los Estados Unidos. Pero bueno, muchachos, este video lo hago principalmente por varias razones. La primera es mostrarles el ambiente futbolístico en los Estados Unidos y mostrarles cómo se vive y cuánto está creciendo. Y segundo, para darles a ustedes las perspectivas del fútbol profesional en este país, ya que muchos de ustedes están pensando en venir acá a buscar una oportunidad futbolística profesional de la mano de la educación, lo cual solo es posible aquí en los Estados Unidos. Para comenzar con la información importante, he visto a los jugadores de ambos equipos, tanto los de San Luis FC como los de Colorado Springs Switchbacks, y me he dado cuenta de que 6 de los 22 jugadores del San Luis FC son internacionales y 12 de los 18 jugadores del Colorado Switchbacks son internacionales. Por este lado se ve la alta posibilidad para atletas de otras partes del mundo de venir y ser fichados por tales equipos. Por otro lado, como la mayoría de ustedes les interesaría más la idea de venir a jugar fútbol mientras van a la universidad a becados gracias a ello, también te debes estar preguntando cuál es la probabilidad de que pases de jugar fútbol universitario a fútbol profesional. Pues bueno, te cuento que en los high schools o colegios de los Estados Unidos hay aproximadamente 440 mil jóvenes jugando al fútbol y esperando poder jugar fútbol en la universidad. Sin embargo, solo 25 mil estudiantes logran ser parte de la NCWA. Y cuidado, porque en ello estamos incluyendo la cifra de todos los internacionales registrados en la NCWA. Luego, de los 25 mil jugadores de la NCWA, solo 5 mil son elegibles. Estos son los que cumplen con requisitos o están a punto de graduarse. Hay otros que acaban de empezar la universidad y no tienen los requisitos. De estos 5 mil, aproximadamente 80 jugadores son fichados por semestre por equipos profesionales, ya sean de la USL o de la MLS. Cabe resaltar que estas estadísticas son para los hombres y que son sacadas de la página oficial de la NCWA. Les dejo el link en la descripción para que ustedes mismos lo vean. Les dejo también la lista de los 95 jugadores que fueron vistos por equipos profesionales durante el 2017. Pueden ver sus perfiles, la universidad para la que jugaban y pues un poco de ellos para que se comparen con estos y estudien su propia viabilidad de jugar profesional en los Estados Unidos. Lo último que quería resaltar en este video son los salarios de los jugadores profesionales en los Estados Unidos. Comenzando por la USL, los salarios pueden oscilar entre los 15 mil dólares hasta los 50 mil dólares. Pero en promedio los salarios son de 40 mil dólares por temporada. Y durante la temporada los deportistas tienen otros trabajos de medio tiempo. En la MLS el promedio de salarios es de 400 mil dólares al año. Y si desean saber cuánto es esto en las monedas de sus países, les dejo el link de esta página en la cual pueden hacer la conversión fácilmente. Una de las cosas que me pareció súper curiosas al asistir a cualquier evento en los Estados Unidos es la disposición de la gente al escuchar el himno. Se nota el respeto y patriotismo por el país. Sin embargo, muchos ya han notado que es muy diferente a lo que se ven en los estadios hispanos, en los cuales todo el mundo entona el himno como si fuera la última vez que lo fuesen a cantar. ¡Gracias! 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 Acá los dejo con un pedazo de partido para que vean más o menos el nivel y también les dejo el gol del partido en el que estuve. ¡Gracias! ¡Gracias! Por último, queda resaltar que el fútbol en los Estados Unidos ha estado creciendo demasiado y que las oportunidades cada vez son más para jugadores que están buscando oportunidades. Así que si tú eres un futbolista que quiere jugar fuera del país y buscar otras oportunidades en los Estados Unidos y además de tener esa oportunidad de la mano de tu educación, pues es algo que solamente se puede hacer en este país. Así que aprovechalo y busca más a fondo qué es lo que puedes hacer para lograr tu sueño. Y si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete a mi canal, así para darte cuenta cuando subo un nuevo video y puedas estar al tanto de las oportunidades que siempre están saliendo aquí en los Estados Unidos. ¡Gracias!